El audio del árbol. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal, pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa del equipo, es culpa de él. Así que nada, ni bien te conteste, yo le doy hasta la tarde que se comunique conmigo, si no tarde-nocha yo voy a tener que hacer la denuncia, porque me está apurando el abogado. La denuncia, lo arruinan, lo arruinan, yo la verdad que no quiero eso, ¿me entendés? Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chavo, que se termine todo esto, porque también a mí me estoy rompiendo la cabeza con todo este día. Tengo unas cuentas que pagar, no la pude pagar por eso, por ese saboludé que se mandó, ¿viste? Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal, pero bueno, no es culpa tuya, no es culpa del equipo, es culpa de él. Así que nada, ni bien te conteste, yo le doy hasta la tarde que se comunique conmigo, si no tarde-nocha yo voy a tener que hacer la denuncia a usted. Es claro. La verdad es que sale todo mal, dice, él necesitaba plata, el árbitro. Sí, la guita de... Quería agarroñar, quería agarroñar conmigo. ¿Cuánta guita le pagan? ¿Cuánta guita le pagan por ese partido? ¿10, 20, 30? ¿Luca? No sé, supongamos 50. ¿Iba a pagar todas las deudas? Por eso digo, ¿qué quería, que le pagaran esa guita o quería algo más? Bueno, pero... Quería algo más. Yo lo noté de un principio, soberbio, de un principio, y es un cara dura, es un cara dura. Pero ahora las que están juntando plata son ustedes, pero para velarlo, por eso digo... Y sí, ¿quién me devuelve la vida de mi primo? Nadie, nadie. Ni la plata, ni nada. Nadie, y encima, pero por eso... Porque él salió a hacerse del víctima encima en la tele y... El chabón, yo lo vi bien. Yo vi toda una pantalla de él. De él. Porque de un día para el otro empezó a decir que le olía el cuerpo y decía que estaba en coma, porque eso fue lo que se viralizó en las redes. Estaba en coma. Pero a mí fue toda una mentira, todo un circo de... ¿Sabés qué? Y perdón, a ver, al tipo le pegaron y está claro los videos... Sí, pero está vivo. Sí. Pero el audio es cierto, ¿viste? No, acá me está...